Después de que este fin de semana, un total de 17 sexoservidoras terminaran tras las celdas del Centro de Detención Municipal, el director del sector salud en Guaymas se deslindó de estar a cargo de las tarjetas para las amantes de la vida nocturna. No, es en el área de regulación sanitaria, por esa línea puede ser, si hay algún médico designado. Asimismo señaló que la unidad de control sanitario son los responsables del tema. Sin embargo, después de buscar al titular de la dependencia, el licenciado Luis Alberto Castellum, el funcionario nunca estuvo disponible. Son varias las enfermedades mortales que se pueden transmitir al momento de tener relaciones sexuales. El director del sector salud explicó que las personas que se dedican al oficio más antiguo son las que más sanas están. Ok, las personas que se pudieran dedicar, en primer lugar, pudieran estar las enfermedades de transmisión sexual. Entre ellas las más conocidas, pues gonorrea, sífilis, tricomonas. Son muy comunes. Nada más, lo que sí les digo que son personas muy sanas, es muy raro que precisamente como se dedican y se protegen a ellas, no manifiestan signos ni síntomas. La invitación es usar condón a la hora de tener relaciones sexuales. En caso de necesitar alguno, los ciudadanos pueden acudir al centro de salud más cercano. Para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Pisa TV.